9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Inician con la segunda dosis de desparasitación a escolares. Carla Ortega, encargada de espacios amigables del área de salud, nos amplía los detalles. Muy bien, este mes concluimos con lo que es la segunda dosis de la jornada de desparasitación a escolares, en la cual se está desparasitando a niños de las edades de 6 años y adolescentes hasta los 14 años en los centros educativos, tanto públicos y privados. Recordemos que este es un acuerdo que el Ministerio de Salud tiene con el Ministerio de Educación para poder llevar este medicamento tan importante como lo es prevenir lo que es las amebas y parásitos en los niños y adolescentes. Recordemos que todas las personas debemos desparasitarnos dos veces al año por lo menos para evitar lo que son las infecciones diarréicas y otras enfermedades producidas por lo que es alimentos no aptos para el consumo humano o en ese caso alimentos contaminados. Entonces, la desparasitación es muy importante y es algo que el Ministerio de Salud brinda a la población escolar de manera gratuita. El medicamento es una pastilla que es masticable o bien que la pueda chupar o ingerir con agua. No tiene mal sabor y solo es una dosis que se le da a lo que es el estudiante. Ya mencionabas que esta es ya la segunda dosis que se le da a los estudiantes. ¿Cuándo se realizó la primera? La primera la realizamos en el mes de enero en los centros educativos privados y en el mes de febrero en los centros educativos públicos. Aún así, hay algunos centros educativos que se han sido renuentes a querer aceptar lo que es el medicamento, justificando que algunos padres de familia no lo quieren. Hay padres de familia que desparasitan a sus hijos en sus hogares y no aceptan el medicamento, pero a veces hay centros educativos que dicen que todos los alumnos no quieren lo que es este medicamento. Recordemos que es algo muy importante y a beneficio de lo que son los niños y adolescentes de nuestro municipio. Y recordemos que es un servicio gratuito que está brindando lo que es el Centro de Salud de Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.